Sabe mucho más caro, no sabe mucho más caro el seguir consumiendo los medios tradicionales que reciben 18 millones de subvención anual o con ingentes cantidades de publicidad institucional que condicionan además todos los contenidos. Es también muy... lo que ha pasado en las redacciones de los periódicos tradicionales es perverso, ¿no? Porque aquí, con la raíz de la crisis de la llegada de los medios digitales y de la crisis del ladrillo, que ha frenado todas las inversiones que pudieran estar interesados en hacer, gente como el señor Bolivar y el señor Méndez Pozo, para aumentar la calidad de sus medios, pues lo ha hecho todo, claro, es reducir las redacciones, pero creo que los que se va de esas redacciones no son los más incompetentes o los peores periodistas, sino todos los que han podido contestar o tener capacidad para contextualizar determinadas informaciones para intentar que se publiquen. Evidentemente no, pero va el de prácticas, el pobre recario que acaba de entrar en el medio y le manda a ir a cubrir, y dice, vete a cubrir la información de ese señor, le expones el rubio, ántico, lo que es el rubio, joder, pues es moremito, chaparril, pero bueno, tú es que no estás mirando bien, chaval, tú mira bien por tu futuro, mira más abajo por tu plazo, y al final acabas poniendo los que son bonos y perciertos, o quien sea, o no. Yo creo que estas son las patas del problema que hay ahora mismo con el mantenimiento de ese periodismo de la energía, que creo que es el único que va a poder sobrevivir a lo que se avecina, y que solamente con el impacto de la gente complicada, consciente de lo que parece alrededor, y que quiera, sobre todo, una de las cosas que apuntaba plito, pero es fundamental, ¿no?, la coordinación de todas estas pequeñas iniciativas para que generen o confluyen en algo bastante más grande, es algo determinante que supongo que antes o después va acabando ahora. Pues no sé, me gustaría más que preguntaréis cosas y hacer intercambio de ideas antes que seguiros contando aquí la película de cómo funciona Último Cero, quién somos y cómo muchos de los grupos, yo creo que ya lo conocéis. A ver, si alguien quiere preguntar alguna cosa. Yo creo que sea, es una pregunta tonta, pero la posibilidad de denunciar a los medios de información que farsean, o sea, que dicen una mentira, o por ejemplo, las cuentas de Francia que han habido estos días han sido salvajes. O sea, yo he visto cosas por internet que dicen, ostras, y de esto no se refleja en nada en las televisiones normales, ¿no? Entonces, ¿hay posibilidad de poder hacer una denuncia contra esas cadenas por faltar a... ¿Cómo te diría? ¿Cómo te diría? A compromiso por una información, ¿verdad? Sí, pero no nos he tratado de la denuncia en el jubilado. Los medios de Coca-Cola es una sentencia de cortitud penal. No, me refiero. Es que está claro que es... Sí, sí, sí. Además, dita sentencia tú, y medianamente, no compras el periódico, no enciendas la tele, no pongas esa misera de radio, que no cuente, que sea intrascendente. Por eso es decir, ¿cuál es una pregunta tonta? Porque... No, no, es que... A ver quién haces el sitio de apagarla, ¿eh? No, claro, lo que decía Germán, el derecho a la información veraz está en la Constitución. Entonces, sería como inconstitucional. Muchas de las argentinas las que dicen y no cumplen con ese derecho todas las televisiones o medios públicos y privados. Claro, empezando por lo público, que está al servicio del poder, y no del argentino al servicio público. Pero el derecho a la información veraz es como el derecho a la vivienda, que también está en la Constitución. Pero entonces, es la misma batalla. Es la misma batalla. Yo creo también, como él, que cuando una huelga, que se llama los salvajes, es decir, masivas, muy potentes, mayoritaria, salvajes, quiere decir eso, porque son distintos mayores, son estos que han hecho, ¿no? O que quiere decir salvajes, quiere decir enfrentamientos con la policía muy, muy fuertes. Exacto, sí, 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 por supuesto. Pero enormemente masivas, enormemente masivas. Y como una ocupación de plazas, no solo en la plaza de la Castilla en París, sino en un montón de ciudades fronteras. Y ha sido invisibilizado, ha sido duro la presencia de eso. Pero es que, amigos, amigas, mientras las televisiones en este punto tocaba Venezuela, y tocó Venezuela, en Colombia... Ahora en Venezuela ya no hay problemas. Pero es que ha agarrado en Colombia una marcha obrera y campesina tremenda, que duró 15 días, que tuvo paralizado más de medio país, y no salió ni un segundo en la televisión pública, lo que estaba ocurriendo en Colombia. Una tremenda movilización obrera, campesina y popular, que llegó desde el sur de Colombia a las grandes ciudades. Y eso no salió nada. Y ocurría al mismo tiempo que la cola en el supermercado de Venezuela. Que salía la cola de Venezuela y no salía la de Málaga. La de los miles de personas que había, tenían que ir allí a que les dieran la bolsa de comida, porque no tenían como, en Málaga. Y salía la del supermercado de Venezuela, y no la de Cáritas, o sea, de organización calitativa en Málaga o en Valladolid. Bueno, pero esa es la tarea. Esa es la tarea. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y eso no es... Desde luego, tal como ha contado él y como ha contado yo, si solo eso recae en medios como los nuestros, estamos liquidados. Aquí tiene que haber una sinergia, para decirlo de una forma tal, o sea, una unificación, una convergencia, una confluencia, llamarlo como queráis, con la palabra que guste más, de trabajo común. Y claro, uno de los secretos de las revoluciones populares, vamos a llamarlo así, en Latinoamérica, es cuando mayorías populares desconectaron de los telediarios y de la prensa escrita, que todo iba a favor de las viejas obligatorias. Cuando en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, la gente desenchufaba, o sea, ya no se creía, ni compraba periódicos, ni se creía los informativos de las televisiones. Entonces, es cuando ese pueblo adquirió una autodeterminación fundamental, la autodeterminación cultural, y cultura dominante, frente a la manipulación dominante. Pero eso es enchufado, como decía. De hecho, vais a alucinar mañana con la cobertura informativa que va a traer esto, en el mundo, 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 en el mundo. Sí, por si no importa, uno de los remas que cantamos desde hace varios años para nuestro movimiento es apagar la tele en fin de la mente. No quiero romper una lanza, ni mucho menos, por estos elementos. O sea, los benditos, los benditos y los benditos. Pero quisiera saber si algo tiene que ver algo con la supervivencia de esos medios. Yo tengo un amigo que dice que el que alquila el culo no cae cuando quiere. Entonces, me gustaría saber qué número de todos estos medios vendidos, si mañana se le quitaran esa subvención, si se le quitaran esas publicidades, ¿cuánto tiempo duraba en la bancada? ¿A qué? Ya está. Aquí todo el país, arrastre una deuda, y no te la consentirían así. Mañana se la quitan a los dos meses, a tal... Oye, a los dos meses. Es que esos medios no van a cerrar porque el interés a que estén vivos es consciente que tengan esos niveles de deuda. y el país ya depende y es un conglomerado gringo el que aguanta el país son los gringos directamente los que están con un grupo de empresarios gringos los que están manteniendo a un grupo prisa allá prisa no tiene el poder y el control de esos medios ¿no es que? yo ya acerté ayer que os iba a dar la vara primero un bal y primero un bal que sale necesitamos un medio de expresión y es absolutamente fundamental se acaba de decir aquí y si yo mismo la en el debate anterior hay toda una serie de luchas de las cuales nosotros no nos enteramos yo voy a meter aquí a 4 o 5 cosas que se están hablando en otros sitios pasan cosas de las cuales nosotros no nos enteramos por tanto necesitamos algún medio de expresión propio y hay que buscarse la vida en ese sentido y necesitamos primero que ninguna otra cuestión que fluya la información eso es lo primero eso también genera otra opinión el hecho de que se conozca que la gente lucha ya va a generar opinión entre el resto de la gente que quiere luchar segundo también necesitamos generar opinión pero lo fundamental que tenemos que abordar en este momento es nuestra propia formación porque nos están manipulando y entramos en su